Yo me dedico específicamente al arte naif, como se conoce, es arte costumbrista, arte primitivista, y el nombre de mi empresa es Casa Perén Galería de Arte, y eso es lo que ofrezco yo a través de mis pinturas, pinto las costumbres, tradiciones, leyendas, no solo de mi pueblo, sino que de mi país, Guatemala. La verdad es que para nosotros, los artistas y artesanos, el estar aquí en estos espacios es como una ventana o una puerta hacia el mundo, ¿verdad?, para dar a conocer nuestro producto, y definitivamente nosotros agradecemos todo este apoyo, yo sé que detrás de esto hay mucha gente apoyando y trabajando, las instituciones, ¿verdad?, nosotros agradecemos en este caso al Ministerio de Economía, al Gobierno de Guatemala, y como también a la Unión Europea, yo sé que detrás de esto hay mucha gente trabajando, y para nosotros es de mucho beneficio, es un gran agradecimiento, pues yo aprovecho este momento para agradecer a todos los que están haciendo este esfuerzo.